Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y son Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y son Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De un diablo, pango y sol, caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Calienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De un diablo, pango y sol, caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Calienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De furia y de fe con la necesidad que en los ojos se besa Que en los barrios bajos suele suceder y los pibitos sueñan con que se les dé La gente acá no tiene más cara, sale a buscarse las y las cosas andan mal Y aunque la envidia esté a ti, no voy a bajarle Y vamos a explicarle cosas de que nosotros siempre andamos verdadero Con un porrón de cenicero, dando vueltas por el guero Pa' la morguita los bandolero, pa' los que están a todo ritmo como yo y mi compañero Cuando alucino y maquino tomando vino en la esquina Y amanecemos con los cochinos, llenando la casa con un party candestino Y amor a la mexicana, legumbia, guapango y son Una guacha mexicana, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, legumbia, guapango y son Una guacha mexicana, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, ay quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana, en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana, suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Elegante que lo que, habla la más pila compa Lo turro con lo turro, un cielito mix Amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo lo quiero Gracias.